¿Cuáles vendrán siendo las obligaciones de las mujeres? Sí, la mujer debe encargarse del hogar, sobre todo del alimento del esposo. Miren, en Proverbios, ¿qué dice? La mujer debe levantarse antes que el marido, antes porque es la presidenta del hogar. El hombre es la cabeza de la familia, él es el proveedor, pero es el que da las órdenes, el que dice, miren, no salgas, hazme esto, hazme esto de comer, atiende a los niños, o sea, él es el que da la cabeza y el del respeto. Y la mujer debe obedecer al esposo y respetarlo, porque hay mujeres que le gritan, lo regañan, lo tratan como un niño, lo tratan mejor a sus hijos que al esposo. ¿Y qué dice Primera de Corintios 11? La mujer debe tratar a su esposo como si fuera el Señor, como si fuera el Señor Jesucristo. Entonces, a ver, a nuestro Señor Jesucristo, y le pegan, y hay muchas mujeres que le pegan a los hombres. ¿Ustedes creen que eso esté bien? O sea, a ver, trabajen, pónganse a trabajar en un empleo. Lleguen el patrón, denle un manazo, grítenle, regáñenlo, búrlense de él. A ver, a ver si aguantan un día más en ese trabajo. Al otro día están en la calle. ¿Y cómo tratan al marido, mujeres? El esposo no nada más es la cabeza, es la autoridad, es como un patrón, y las mujeres no queremos entender eso. La mujer no le debe levantar la mano al hombre. Entonces, y eso nadie lo hace porque por el empoderamiento, que dice que por el empoderamiento de la mujer. Digo, no es eso, es el endemonamiento de la mujer. Bueno, pónganos un ejemplo de qué debería obedecer la mujer. Un ejemplo. Sí, sobre todo, pues, atender el hogar, la comida. ¿Quién le dice? Tráeme esto, ve para allá, tráeme el otro. Sí, sin abusar, porque el esposo también puede cooperar en eso, pero, por ejemplo, la mujer debe encargarse de la comida, siempre, siempre, siempre. De la ropa, del arreglo personal, tanto del esposo, de tenerle su ropa arreglada, lista para trabajar al marido. Planchada, su ropa bien lavada de los hijos. La educación de los hijos, por ejemplo, hacer las tareas con los hijos. Claro, el papá también puede cuando llegue del trabajo. Pero todo eso, tener la limpieza, la cocina, los baños. O sea, el esposo les puede, de eso se debe encargar la mujer. Claro, cuando el esposo llega del trabajo y no llega tan cansado, pues, darle una manita a la esposa con algo. Pero la mujer, la comida es de la mujer, todo lo de la cocina, como dicen. Lavar los trastes, todo eso. Sí, porque. Y hay que muchas mujeres hoy en día, ay, te traen los platos a ti, le dicen al esposo. Sí, ¿a qué dice el dicho? Y es el dicho de las viejitas. Los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Así dice. El hombre nomás entra a la cocina a comer, a comer a que le sirvan como un rey, porque el hombre es el rey del hogar. El hombre nomás entra a la cocina.